Vamos a esperar, esta crisis es precisamente por la corrupción, esta crisis que es el mal que más daña, el que más afecta, el mal de la corrupción, eso es lo que produjo la crisis en Moncloa y estamos pendientes, nada más que también no vamos a actuar como antes de que se rescataba con dinero del pueblo a particulares, ya no van a haber foaproas porque tenemos que manejar con responsabilidad el presupuesto, no se pueden convertir las deudas privadas en deuda pública. Vamos a esperar a ver qué resulta, es un proceso abierto que se origina fundamentalmente por corrupción, eran estos grupos privilegiados del periodo neoliberal que tenían muchas influencias con los políticos corruptos y se caían estos casos, pero eso ya se terminó.